Hola, Vero. Hola, Carla. ¿Cómo andan? Hola, Estefanía. Qué bueno, qué bueno. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, muy contenta. Buenas tardes para todas. Bueno, les cuento a todos los que se están conectando que este panel nos parece fundamental en estos tiempos porque creemos que la gran integración en este momento la están dando justamente las mujeres. Así que tenemos el gustazo de tener presente acá a Carla Facchiano, que es, no sé si lo pronuncié bien, lo pronuncié bien al apellido, Carla, secretaria del Foro Argentino de Mujeres Unidas por el Deporte, de FAMUC, responsable de política del fútbol femenino y buscar titular del Club Atlético Rosario Central. Está con nosotros Estefanía Fontán. Fue jugadora del plantel de primera división del Club Atlético River Plate entre el año 2012 y 2019, donde se consagró campeona en el año 2017, lo que le permitió viajar a disputar la Copa Libertadores en Paraguay. Y actualmente se desempeña como entrenadora en las categorías formativas del club. Y también tenemos a la profesora Verónica Oroville. Ella es profesora de Educación Física e integra el equipo de trabajo del programa Valores a la Cancha de Fundación River, desempeñándose en la escuela del barrio Itatí como formadora en la iniciación deportiva en fútbol mixto y en diferentes talleres que promueven el desarrollo de valores. Como les comentaba, esta mesa nos parece, y este panel nos parece importantísimo, porque el fútbol es un lugar privilegiado para trabajar la integración en los chicos y en las edades infantos juveniles. Así que damos pie a este inicio para que comiencen a hablar. Carla, vamos a hacer en primera instancia las presentaciones. Empezamos con Carla, después con Esteti y después con Vero. Y después vamos a ir levantando las preguntas, así que vayan comentando ahí desde el chat que vamos a ir levantando todas las preguntas. Carla, creo que nos vas a compartir una presentación, ¿no? Fantástico. Cuando quieras. Perdón. Perdón, ahora estoy hablando, pero cuando uno quiere hacerlo. Quédate tranquilo, podemos ir con presentación o sin presentación, no hay problema. Total, la idea es que nos cuentes un poco. Bueno, primero agradecer la invitación realmente desde el club y desde FAMUR, estamos muy contentos de poder participar en esta oportunidad, en la cuarta edición, porque vemos como que es importante la comunicación y llegar a todos lados y poder comunicar más o menos lo que uno viene haciendo desde el club y con el fútbol femenino en esta instancia, que para nosotros es un deporte esencial y para las niñas en este contexto es importante. Empiezo con el tema de visibilidad. Para nosotros, el fútbol femenino, que hace muchísimos años que está y que recién, o en estos últimos tiempos, ha tomado la visibilidad que merece, es importantísimo potenciarlo desde los clubes para poder compartir y poder difundir esta actividad para las niñas. Lo que no se muestra no se conoce, y eso es lo que hoy por hoy queremos hacer, mostrar y conocer y que conozcan todos lo que el fútbol femenino puede brindar desde la niñez a los más grandes. En Rosario, y seguramente me voy a quedar corta, más de 2.500 niñas están practicando el fútbol femenino. La visibilidad parte de permitir que las niñas se sientan cómodas y que puedan desarrollar esta actividad que mucho tiempo estuvieron cercenada y que no podían o les daba vergüenza, hoy por hoy esa visibilidad les permite que se vayan sumando. Y además de conseguir que las niñas se sientan cómodas practicando el fútbol femenino desde pequeñas, también podés conseguir el apoyo que se necesita para esta disciplina. Sabemos que muchas veces el presupuesto no es el ideal en la disciplina del fútbol femenino. El crecimiento. Nosotros en Central tiene desde 1990 y antes fútbol femenino. No había liga rosarina, no había una liga para competir, pero se formaban jugadoras en campeonatos, en torneitos, y acá hay muchas jugadoras que empezaron a mediana edad y que hoy algunas están en el fútbol femenino actual de Rosario Central. El fechaje del fútbol femenino en la Rosarina está en pleno crecimiento. Nosotros en la Rosarina empezó en el 2016-2015 con el fútbol femenino y empezamos con 14, 15 clubes en los cuales presentaban cada uno un equipo de fútbol, pero con edades muy diversas. Podíamos estar jugando el mismo equipo de una jugadora de 25 de años, 30, a una niña más pequeña en el cual tenía ese lugar, porque no tenía otro lugar para poder practicar ese deporte. Hoy ha cambiado eso por ese crecimiento, por esa visibilidad que venimos hablando, y hoy los padres y las madres pueden acompañar a las niñas en la práctica de ese deporte. Esa práctica lo que logra es la difusión de los valores. Creemos que el fútbol es una de las herramientas más importantes que tenemos para poder transmitir esos valores, de solidaridad, de compromiso, de ayuda, de aprendizaje. Creemos que tanto la victoria y la derrota no significan nada, solamente el fútbol puede transmitir valores a través de una victoria y también puede transmitir valores a través de una derrota. Por eso es importantísimo que las niñas se sientan confiadas y tranquilas para planificar y poder jugar al fútbol femenino. Acá era mucho esto de la confianza, de sentirse cómodas, porque antes no se les permitía o no se les hacía sentir cómodas yendo a un club a practicar el fútbol femenino. Hoy Rosario Central trata de que, a partir también de la Secretaría del Género, de que tanto las hinchas, las jugadoras, las socias puedan sentirse cómodas de transitar en el club, libre de violencia, libre de cualquier situación y puedan estar contenidas en eso. Por eso es que el fútbol masculino habla cómo se ha desarrollado el fútbol. Siempre se recalca esto de empezar de niños, de pequeños, porque van creciendo, tomando cuestiones de aprendizaje, de táctica, de técnica, de aprender a compartir. El fútbol creo que es uno de los deportes más inclusivos que existe y que hoy le da el paso y le da el lugar que corresponde al fútbol femenino. Por eso la capacitación y la formación nos parece fundamental. Cuando antes se les negaba y no compartían ese deporte, a lo mejor perdían esta posibilidad de aprender con juegos, con charlas. La formación es importante para el futuro de la disciplina. He tenido el privilegio de hablar con el técnico de la selección argentina del fútbol femenino, en el cual siempre me remarcaba esto de que empiecen desde niñas. Y que también el fútbol sea mixto, porque eso es importantísimo para el desarrollo de ellas. Y es importantísimo que en el club lo tengamos en agenda. Por eso es importante que las mujeres, que estamos a cargo de estas disciplinas, que estamos a cargo, que ocupamos lugares en las comisiones directivas, nos permita poder desarrollar y acompañar este proceso. El desarrollo. Me tomé el atrevimiento de subir algunas fotos de algunos clubes de la ciudad y también de las niñas de la sub-12 de Rosario Central. La Liga Rosarina, como les decía, empezó con 14 clubes de primera. Hoy tienen más de 50 clubes que hay categorías de la sub-9, la sub-12, la sub-16. La escuela de fútbol es un espacio de aceptación donde los niños y las niñas pueden sentirse contenidas y experimentar sentimientos para valorarse y para poder crecer. Por eso el fútbol mixto también es importante. El compartir con los niños y niñas esta disciplina ayuda a que en próximos años no les resulte tan extraño ver un equipo de fútbol femenino en un estadio grande compartiendo un partido. Por eso para nosotros en ese sentido es importantísimo sumar y compartir con los niños. Igualdad es uno de los temas que uno viene peleando y luchando constantemente para que cada mujer, cada niña pueda estar en el lugar que corresponde o en el lugar que desea. El crecimiento del fútbol femenino es inmediable. Hoy lo vemos en pantalla, en la TV, vemos notas que le hacen a las jugadoras. Tengo el lujo de que muchas niñas del fútbol femenino o de inferiores de Rosario Central vayan a sacarse fotos con sus referentes, sus jugadoras de primera. La igualdad se logra cuando se conceden a las mismas oportunidades. Se las visibiliza, se las pone en agenda y se les reconozcan los derechos. Para nosotros ese trabajo se empieza hoy por hoy desde chiquitas. Hoy tienen lugar para poder desempeñar, formarse, poder desarrollar la disciplina que deseen. Hay que tener en cuenta que los que estén a cargo de ese desarrollo, de ese gran desafío que es formar no solamente jugadoras, sino también personas. Tengan el don de la paciencia, los valores humanos. También manejarse en un lenguaje corporal fácil para el entendimiento de ellas. Saber hacerse preguntas, saber cómo llegarles y sobre todo la pasión. La pasión de amar al fútbol, la pasión de ser formadores, la pasión de enseñar. También para nosotros es importantísimo que como clubes a lo mejor grandes en las ciudades seamos los que podamos contener y ayudar a los clubes de barrio que son en este momento el sostenimiento de los niños y niñas en distintos barrios de la ciudad. Por eso también nosotros desde Rosario Central tratamos de formalizar acuerdos con distintos clubes para poder darle el paso y brindarles esa ayuda para poder desarrollar esa actividad. Podrán tener el espacio de jugar, pero a lo mejor no tienen los elementos correspondientes o adecuados. Bueno, creo que es un compromiso social que debemos tener todos los clubes con nuestros compañeros y compañeros de distintos clubes de barrio de la ciudad. Por eso el crecimiento para nosotros viene tomado de la mano de la solidaridad y también del compromiso social. Y bueno, en este tema de la pandemia he estado presente en varias charlas y en varias capacitaciones que a uno lo ha enriquecido muchísimo. Y me gustaría tomar una frase que tomé de una de esas capacitaciones, no sé de quién es el autor, no recuerdo quién la dijo, pero me quedó muy grabado. Que no se queden con las ganas de saber más, no se queden con las ganas de jugar, no se queden con las ganas de soñar. Muchas veces esos sueños fueron tapados, muchas veces esos sueños no se les permitió desarrollar. Hoy estamos en la posibilidad de que cada una, cada uno o cada uno puede desarrollarlo tranquilamente. Así que esa es nuestra meta y ese es nuestro desafío como formadoras, como directivas, de poder darles ese espacio para todos. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Desde FAMUD, el cual contiene a todos los deportes. Y en este caso, en mi caso, desde el fútbol femenino y desde Rosario Central, volvemos a agradecer esta invitación para poder contarles un poquitito de lo que venimos haciendo. Gracias, Carla. Muy interesante ver cómo vienen trabajando ahí en Rosario. Y tenemos la posibilidad, Estefanía, creo que tengo tu presentación. Ahí cuando Carla saque, yo te puedo compartir la tuya. Vemos si se va a ver bien. Si no, en todo caso, seguimos en presentación. Pero total, escucharte a vos va a ser casi suficiente. No sé cómo, en realidad Carla tiene que dejar de compartir pantalla para que yo pueda compartir. A ver si, me parece que no estaría pudiendo. No sé si, ahí está. Bueno, voy a compartir. Un segundito. Ahí me estrenan. Comparto tu presentación. Ahí la vendían. Está cargando. Ahora sí. Bien. Perfecto. Ahí estamos. ¿La vendían? Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Yo ya no te veo a vos, así que me vas a ir diciendo, te voy a pedir que me vayas diciendo, adelanta, ¿eh? Dale, Lu. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Obviamente, antes de comenzar, me gustaría agradecer a Fundación River por la invitación al evento. A mis colegas que están exponiendo acá en este escenario. Y obviamente a todos los que se tomaron el tiempo y el espacio para escucharnos, para aprender y para seguir creciendo día a día. En esta profesión que sin dudas es hermosa, pero que conlleva una responsabilidad semejante como la de formar personas. Ni hablar a nivel deportivo. Como le dije antes, o mejor dicho, como decía Lu antes, tuve la oportunidad de ser jugadora del club durante siete años, de manera profesional. Y quizás alguno me puede decir cómo de manera profesional, si la profesionalización del fútbol fue declarada recién el año pasado. Y es real, pero bueno, la profesionalización no pasa solamente por lo económico, sino también por un comportamiento individual que cada uno tenga en el deporte, que practica y fuera de él también. Y previo a mostrar el power que tiene Lu ahí en pantalla, me gustaría contarles también que hace dos años y medio aproximadamente, estoy a cargo de la categoría sub-16 de River Plate. Me la ofrecieron mientras era jugadora y después, hace un año y medio aproximadamente, que también me toca estar con la categoría de reserva. Y bueno, obviamente hoy tengo la oportunidad de ser auxiliar por esta situación de salud por la que estamos atravesando, auxiliar del cuerpo técnico de primera división. Lo que para mí, y a mi parecer, me siento en un lugar más que privilegiado. Bien, como ustedes pueden ver en el power, yo voy a mostrarles un poquitito lo que es hoy en día la estructura del club, en las categorías formativas, y me gustaría hacer una salvedad. Generalmente, nosotras llamamos categorías inferiores, como se conoce en el masculino. Y hace un tiempo que desde River venimos proponiendo que sean categorías formativas, porque el término inferior no nos termina de convencer ni de cerrar en esta etapa. Así que, como verán en el power, en todas las diapositivas van a decir categorías formativas. La estructura del club en categorías formativas de fútbol femenino hoy, y recalco que es hoy, porque cuando yo llegué a River en el 2012-2013, había solamente primera división y algunas nenas que se acercaban de manera recreativa una vez por semana. Y fíjense, a lo largo del tiempo, con un proyecto presentado, con el club trabajando seriamente para que esto crezca, cómo ha ido mejorando la estructura de las categorías formativas. Hoy River cuenta con una categoría sub-10, una sub-12, una sub-14, una sub-16, reserva y primera división. Una de las primeras categorías que se formó en el club, al revés de lo que pasa en el masculino, siempre es primera división. Y después, o sea, es como una pirámide invertida. Se arranca con primera división y después se baja a categorías formativas, cuando en realidad debería ser al revés, como todos sabemos. Y la primera categoría formativa que se formó fue la sub-14, que tuvo la posibilidad de competir a nivel internacional en un torneo que tiene Conmebol. Y en base a esos resultados, varias jugadoras, cumpliendo la edad de 15 y 16 años, se quedaban sin competencia oficial. Por lo tanto, también se genera en River lo que es una categoría sub-16, para que puedan seguir en este recorrido y en este proceso de competencia de Conmebol. Y luego empezaron a aparecer las otras categorías, sub-12 y reserva prácticamente juntas, y luego la sub-10, en donde hay nenas muy, muy chiquititas, y que obviamente en algún futuro esperamos que todas estas categorías sean quienes nutren a lo que es una primera división. En el club nuestro o en el que sea, obviamente que la prioridad la tiene River. Si querés pasar, Lu. Dentro de las categorías formativas, como le dije antes, en el proyecto que se presentó y que se está llevando a cabo, se tiene en cuenta, obviamente, el desarrollo y la formación de jugadoras durante su proyecto de vida deportiva. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos hablando de una institución en donde pregona, obviamente, el deporte. Y se tienen en cuenta aspectos tácticos, los técnicos, también los físicos, psicológicos y la formación integral de la jugadora ser humano. Y esto es clave en lo que son categorías formativas. La formación integral de la jugadora y ser humano es clave. ¿Sí? Pasa, Lu, si querés. Entonces, cuando nos referimos a formación integral de jugadoras ser humano, lo que nosotras consideramos dentro del club es que los entrenadores, los formadores, deben bregar para que sus jugadoras puedan tener todas las herramientas que les sirvan tanto dentro de la cancha como fuera de ella en su vida cotidiana y en el día a día. Y, obviamente, a través del deporte, la adquisición de valores a través de la práctica de este deporte, que para mí es el más lindo del mundo, que es el fútbol, otros pueden tener otra percepción, que le brindará a las jugadoras también herramientas para desarrollarse en los diferentes ámbitos de su vida. Dentro de River también manejamos un objetivo y un sistema de trabajo. Y cuando hablo de sistema, no me refiero a un sistema de juego, ¿sí? Sino específicamente del trabajo que se hace en categorías formativas e incluso en primera división, que son educar en valores, utilizando, obviamente, el deporte como medio. Fomentar el desarrollo del fútbol femenino, y esto es fundamental. Imagínense que para cuando yo arranqué a jugar, era imposible, o prácticamente imposible, jugar al fútbol en mi ciudad. Yo soy de una ciudad muy chiquita, que es azul. Por lo tanto, en las ciudades chicas el desarrollo y la evolución cuesta un poquitito más. Así que en ese momento era un solo gimnasio que presentaba la posibilidad de jugar, y creo que todas las jugadoras íbamos ahí. Pero nada muy formal hasta dentro de hace dos o tres años, en donde se empezó a trabajar en serio. Así que es súper importante que también se empiece a fomentar el desarrollo del fútbol femenino. Mejorar los logros sociales y deportivos obtenidos en el periodo anterior. Y esto lo empezamos a tener en cuenta cuando las jugadoras empiezan a pasar de categorías, ¿sí? La idea es que vaya progresando durante su etapa deportiva en el club, y que lo que pudo obtener en la categoría sub-10 sea excelente y que los sub-12 acompañen ese crecimiento y la haga mejorar para lo que viene. Eso también es súper importante, sobre todo en categorías formativas. No nos olvidemos que siempre estamos trabajando, o al menos en fútbol femenino, cuando hablamos de categorías formativas, con menores de edad. Compromiso y lealtad con el club. Esto se va trabajando día a día en los entrenamientos y demás. No es que una propone compromiso y lealtad y todas las jugadoras lo reciben de tal manera, sino que se trabaja para que la jugadora se sienta identificada con el club en distintos ámbitos que se le ofrece como institución, no solamente en el fútbol. Y trabajar en equipo, que es el último, como verán, está bien grande, porque cuando hablamos de trabajar en equipo no me refiero al equipo de jugadoras solamente, sino a nivel general. A nivel club, a nivel directivos, a nivel profes, a nivel jugadoras. Trabajar en conjunto porque entendemos desde River que es la única manera de que esto siga evolucionando y siga creciendo. Si querés podés pasarlo. Bien, y como estamos en una escuela de formadores y en una capacitación como tal, quise remarcar algunas cuestiones que un formador o una formadora debe tener a la hora de estar frente a un grupo y sobre todo si se trata de deporte. Como verán, dice educar a través del deporte, transmitir valores y ser coherentes con ellos. Y acá quiero hacer una pausa porque es sumamente importante que nosotros seamos coherentes con lo que estamos enseñando. Si yo enseño una cosa y después como ejemplo hago otra, seguramente a mis jugadoras no les termine de cerrar y obviamente yo como formadora o como cuerpo técnico pierdo credibilidad delante de mis jugadoras. Por lo que obviamente ese proceso de crecimiento y aprendizaje no va a ser el mismo ni para ella ni para nosotras. Acompañar el proceso de aprendizaje, facilitarles obviamente todas las herramientas que podamos para que sigan aprendiendo. Incentivar y motivar, y esto es importante, y acá voy a volver a hacer una pausa. Esto es súper importante. Yo siempre que me invitan a hacer una charla sobre fútbol femenino y demás, recalco una anécdota que a mí me pasó cuando era muy chica, cuando tenía 12, 13 años, que tuve la oportunidad de jugar un torneo bonaerense que imagínense en ese momento para mi edad tenía la dimensión de un mundial porque era lo más lejos que podía llegar a nivel competitivo, y cuando tuve la oportunidad de comentárselo a una profesora, casi por obligación y formalidad, porque teníamos que avisar en el colegio, le pido para conversar, me da el ok, y cuando me siento a hablar y le cuento que me iba a Mar del Plata a competir, la profesora levanta la vista y me dice, ¿en qué deporte Fontán? En fútbol. Vuelve a levantar la mirada y me dice, ¿podrías haber elegido un deporte un poquitito más femenino? Y es una anécdota que a mí es el día de hoy que me resuena, me marca, y que con los años entendí por qué me había marcado, ¿sí? No fue que de un día para otro entendí todo, pero sí en ese momento esa profesora no se dio cuenta que a mí me había hecho dudar de todas las elecciones que había tenido hasta ese momento, de si estaba bien jugar al fútbol o no, de si estaba bien competir o no, de si era un deporte femenino o masculino, la realidad es que yo no tenía la capacidad de discernir todavía muy bien esas cosas, no las tenía claras, y me generó un montón de dudas por varios días y fíjense cómo con dos o tres frases estuvo a punto prácticamente de tirarme un poco el sueño ese que yo tenía de ir a competir abajo, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta esto de incentivar y motivar, siempre con respeto, con ejemplo y demás, pero porque tenemos una de las profesiones más lindas, como dije antes, con muchísima responsabilidad y que además tenemos la capacidad de incentivar a construir sueños como también de derrumbarlos de un momento para otros. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en categorías formativas. Distinto es en un deporte de alto rendimiento en donde el contexto es otro y en donde lo que se busca y los objetivos que se tienen son totalmente diferentes. Y obviamente la parte de comunicar. La comunicación siempre tiene que ser clara y tiene que estar adaptada a la edad con la que nosotras estamos trabajando. Y eso no significa ponerse en el papel de un nene de 5 o 6 años o una nena de 5 o 6 años ni de uno de 18 o 20, sino tratar de adaptarse a la edad con la que uno trabaja para que sea más fácil el aprendizaje para ellos. Y obviamente el aprendizaje para nosotros, porque cada vez que estamos frente a un grupo el aprendizaje es mutuo, si no nos sirve, o por lo menos para mí nos sirve. Como puse ahí, que hacía referencia recién, tenemos una de las máximas responsabilidades, podemos ser capaces de destruir sueños o incentivar a que trabajen para cumplirlos. ¿Sí? Esa es la presentación. Vamos a cerrar ahí. Ahí está, perfecto, Lu. Bien. No, por favor. Eso es un poquitito contar cómo trabaja River hoy y también contar un poquitito mi experiencia como exjugadora hoy, pero como formadora actualmente. Bueno, gracias, Estefanía. Muy interesante y es ejemplo que nos da cuenta de la importancia y del rol que tenemos como formadores, ¿no? Así que invito a Vero, me encanta esta coherencia que también continuamos en River, digamos, desde Fundación y desde nuestras escuelitas de Fundación, que también son formativas. Así que, pero ahora Vero nos va a contar las particularidades que tiene nuestra escuelita. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, como lo menciona Lucía anteriormente, mi nombre es Verónica, soy profe y formo parte del equipo Valores a la Cancha, junto con el profesor Nicolás Olivera, con quien estamos a cargo de la escuelita del barrio Itatí, ubicado en el conurbano bonaerense. Bueno, y hoy fui elegida para representar a todos los profes de las diferentes escuelitas y así también llegar a ustedes, contando un poco de nuestro trabajo y de las experiencias que vivimos en las escuelitas, ¿no? Agradecer a Carla y a Estefanía también por compartir este espacio. Así que, bueno, nosotros desde Fundación promovemos siempre la importancia del fútbol sin distinción de género y, bueno, todos son bienvenidos al club, al club de la escuelita, ¿no? El fútbol femenino se está haciendo cada vez un lugar en el mundo del deporte y podemos decir que esta actividad ya no es solamente de los chicos, sino que también se comparte y es micro. El auge de este deporte en las mujeres es una realidad que son cada vez más las adeptas, la cual durante muchos años sentimos que ha sido categorizado como una modalidad solamente varonera. Bueno, nosotros probamos el fútbol mixto sin hacer ningún tipo de diferencias. Sentimos que la importancia de educar en la realidad es la igualdad, lo que decía Carla en algún momento de la igualdad de los chicos y con una actividad que lo puedan hacer los ambos sexos y también disfrutarlo, ¿no? De este momento de la escuelita. Al comienzo nos costó que las chicas del barrio se incorporaran. Fue un proceso muy lento. Bueno, pero nosotros también contábamos que queríamos, o sea, los profesores sabíamos que queríamos generar un espacio de fútbol mixto, entonces no bajamos los brazos, sino que seguimos invitando a ser parte de esta escuelita. Esa invitación se generó en el momento de las inscripciones, ya que la mayoría eran varones y les causaba como una sorpresa enorme saber que iban a también, habíamos invitado a las nenas, ¿no? A las mujeres a unirse. Si tenían a una hermana, a una prima, que les avisaran que podían compartir este espacio. De hecho, en la categoría A tenemos, bueno, a Carlitos, que es parte de la escuelita, y Celestina, su hermana, se incorpora meses después, mediante la invitación, a ser parte de los entrenamientos. Son pocas las chicas que participan actualmente, pero bueno, sabemos que están siempre en el entrenamiento, y eso nos da la pauta de que se sienten cómodas, un poco lo que decía Carla también anteriormente, de formar parte de este equipo. Estamos seguros de que este número va a aumentar, se está sembrando, creo que en algún momento esto va a surgir, y van a ser como más chicas, ¿no? Las que se unan a las escuelitas. O sea, nosotros sentimos que los profesores somos los principales referentes en promover esta metodología y el paradigma. Lo dedicamos por el ejemplo, porque las duplas pedagógicas que formamos están formadas por varones y mujeres. Y en los entrenamientos tenemos la misma capacidad de llevar a cabo las diferentes actividades. Tanto Nicolás como yo, en nuestra escuelita, tenemos la capacidad de hacer las actividades los dos. O sea, no es que hace el profesor por un lado y la profesora por otro, sino que estamos también unidos y los dos hacemos lo mismo, ¿no? Bueno, también tenemos que comentar la participación de la mujer en este deporte incentivándola a superarse, a confiar. Es lo que nosotros desde Fundación fomentamos. En el caso de Mili, es una chica de la futbolita ya de mayo, que también su sueño era ser futbolista. Comenzó entrenando con valores a la cancha, siempre con una sonrisa, con muchas ganas de superarse día a día, bueno, con sus pares. Entonces, bueno, con el apoyo de su familia, es un poco en una de las charlas anteriores que tuvimos la posibilidad de estar, de Camilo Gay y Pablo Negri. También hablaba un poco de la importancia de los padres, del rol entre los padres. Y bueno, después ahí la traje un poco, digo, la dedicación y el interés adecuado que tiene la mamá de Mili en ayudarla, de estar presente. También esto es sumamente importante. No siempre todos tienen la posibilidad, pero esto también a veces cabe destacar que hay padres que están muy presentes y hay otros que no. Quizás por una cuestión de trabajo o, bueno, por lo que fuera. Pero sentimos que esta madre está presente. Así que, bueno, Mili este entrenamiento lo hace tres veces por semana. Tuvo la posibilidad de viajar a Barcelona y participar del torneo internacional. Esto significó para Mili un gran logro. Y es un premio a ese esfuerzo, a esa dedicación. Si bien también Mili entrenaba con nosotros, pero al entrenar también en el club, sabemos que tenía que hacer otro tipo de entrenamiento aparte. Y eso también lo consiguió. Así que, bueno, Mili sigue participando también del entrenamiento de valores a la cancha. Una gente que lo hace también con fundación y lo hace en el club. Si bien el programa de valores a la cancha no es un semillero futbolista, sino, pero también Mili pudo tener el contacto y de ahí también acceder a jugar al fútbol y en el club. Bueno, de ahí nosotros podemos hablar también de un empoderamiento de las chicas que a partir de la experiencia de Vida Back, valores a la cancha, pueden jugar en un club femenino. Así que, bueno, en los torneos tanto de mitad de año, de las vacaciones de invierno, de los torneos de fin de año, tenemos en todos los equipos mujeres. Las chicas juegan de igual a igual con los varones. O sea, se busca también en las edades tempranas fortalecer las habilidades motrices. Esto es un ejemplo de Antonella, de la escuelita del hombre de Zamora, donde se ve reflejado que es, bueno, la mejor de la categoría A. Entonces, sentimos que también fortalecer esas habilidades hace que se crezca. Las chicas no están solamente paradas para defender, sino también que se animan a jugar y muchas veces se vuelven jugadoras desequilibrantes, digamos. Así que, bueno, al principio la resistencia no era solamente de los varones, sino que las mismas chicas también sentían no estar unidas al grupo. Lo que hablábamos, lo que decía Carla en algún momento, es de incentivarlas, de hacerles sentir esa confianza. Bueno, que se generó, la generamos nosotros, los profesores. ¿Cuándo la generamos? Cuando en la etapa de la clase, de la vuelta a la calma, en la charla, cuando nos sentamos, ya que bajamos un cambio, bueno, ahí sentimos que es el momento ideal para que lo charlemos entre todos y muchas veces con los varones, por ahí que les cuesta aceptar que la nena pueda participar. Entonces, ahí. También ser un poco equitativos. Por ejemplo, en la categoría A, nosotros en la escuelita de Tati tenemos, contamos con Celestina y Julieta. Entonces, muchas veces han sido elegidas como capitanas. Entonces, darle ese lugar y esa confianza que también lo pueden hacer. O sea, nosotros en nuestro espacio, como profesores, darle eso, ¿no? Otro caso también es de la escuelita de La Matanza. Eloy, que es uno de nuestros chicos, también al principio estaba como muy negado a compartir ese momento de entrenamiento con las nenas, porque, bueno, le costaba asumir también que tenía compañeras y jugar de igual a igual. Bueno, pero al día de hoy, sin embargo, con todo el trabajo que se hicieron con los profesores, que, bueno, con Abuel y Daniela, lo lograron, sin embargo, hoy está aceptando y asumiendo que cuando le toca elegir, es más, elige a UMA para su equipo. Entonces, eso quiere decir que también se están haciendo bien las cosas, ¿no? Es sembrar de a poquito. Y otro ejemplo más que tenemos, que, bueno, nosotros ahora, por el tema de la pandemia, ¿no? Estuvimos como, no pudimos estar cerca físicamente, pero sí desde Fundación seguimos el contacto virtual, o sea, el contacto también con la familia, tuvimos un contacto telefónico, y, bueno, pudimos hablar con Nicolás, que tiene siete años, y Nicolás me hace saber que el año que viene su hermana, que es más chica, va a formar parte de la escuelita. O sea, él lo anotó a su hermana el año que viene. O sea, que lo tiene como muy asumido, como que ya es parte también de la escuelita. Bueno, sabemos que al principio nos costó, como le decía anteriormente, pero rápidamente los chicos entendieron la paridad. Aprendieron que no gana quién más goles hace, sino que también quién más valores aprenda. Como lo decía Paz en la presentación, ¿no? La palabra de una tarjeta verde. Que nuestra tarjeta verde nos indica también el buen gesto y el valor. Y, bueno, el hierro lo tienen súper incorporado a esto. Muchas veces son extremadamente cordiales porque saben que esa tarjeta vale más. O sea, esa tarjeta vale el respeto, vale la cooperación, vale la solidaridad, el compañerismo. Y eso hace que todos juntos, chicas y chicos, pongamos nuestro granito de arena para así juntos construir una sociedad más justa e inclusiva. Gracias, Vero. Y doy fedes de fundación que en los torneos ahí los chicos dicen, uy, no, me tocó el equipo de Mili y de Antonella. Como que las chicas hoy son de las mejores jugadoras. Entonces, uy, nos toca enfrentarnos con ese equipo. Así que es clave, es clave que no, que esto de las escuelitas mixtas, porque ahí alguien preguntaba, ¿cómo hacer con escuelitas mixtas? La verdad es que hoy los chicos, no hay una diferencia física entre los 6 y los 12 años que implique que necesariamente tengan que estar separados. Y hace esto, que ahora el hermano quiere que su hermana venga a jugar acá también. Y lo empieza a naturalizar. Y de esto hablamos cuando hablamos de fomentar valores en pos de la integración sociales. Cuando somos chicos, estamos trabajando en estos futuros ciudadanos. Así que, gracias, Vero. Gracias, Carla. Gracias, Estefanía. Vamos a, había varias preguntas que ahora que volví a tener la pantalla un poco completa, voy a ir retomando y algunos comentarios. Así que invito a todos ahora a hacerlos. Pero, Stefi, creo que te quiero decir que hay muchos comentarios con vos, con tu charla, que estuvo, que está muy buena y demás. Así que ahí, si quieren hacer alguna pregunta, las voy leyendo. Acá dice Diego Casano, profes, ¿no les parece que debe partir todo desde la educación primaria, reordenar, rever las cosas de los contenidos, modificarlos, poniendo énfasis en la educación física? Lo digo como docente rural. Debe ayudar el sistema educativo. ¿Alguna quiere contestar ahí? ¿Carla? ¿Se es Jefi? Si no me sumo, ¿eh? Sí, creo que también acá estamos para implementar el sistema educativo. Nosotros desde los espacios deportivos nos pensamos formativos complementando eso, digamos. No esperamos que el cambio esté afuera, sino empezamos el cambio adentro para que después necesariamente vaya afuera. Pero creo, bueno, lo creo desde Fundación, pero creo que desde River entero y calculo que Carla podrá continuar. Sí, creo, creo que... No sé qué escucha, Carla. Un poquito más. Hola. A ver. Hola. ¿Lo escucha? Hola. Ay, perfecto. Bueno, disculpen. Hoy la tecnología me está jugando una mala pasada. No, no, es real. Creo que lo más pequeño en la formación, en los colegios, se ve que se puede sumar muchísimo para cuando vas después a otra institución. Creo que son todas complementarias. Cada cosa que se haga en pos de una formación, de brindarle confianza al niño o a la niña, de estar en que ellos crean en sí, creo que todo ayuda. Y creo que la educación es lo principal. Son las primeras herramientas que el niño va a tomar. ¿Y qué va a tomar el niño o la niña? ¿Compartir jugar un partido? ¿Compartir jugar con una pelota con otra niña? Entonces creo que cada detalle en la formación sirve para cuando vayan a jugar a River o cuando vayan a jugar a Rosario Central. Todo eso va a colaborar totalmente. Bien, ahí dice que se juega en las clases de educación física mixtas en primarias, pero después en los interescolares se juega por diferenciado, por sexo. Bueno, esperemos que vaya a ir cambiando de a poquito, ¿no? Vemos, los cambios vienen sucediéndose cada vez más rápido, así que creemos que ya van a ir llegando a todos los aspectos. A ver si alguno tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario que quiera sumar. Gustavo Bidi dice, ¿y cómo sería para que una jugadora de fútbol femenino en el interior se quiera probar en un club profesional? ¿Qué aspectos tendría que tener en cuenta? ¿Hay algo en particular a diferencia de los femeninos que masculino? ¿Quieren hacer algún comentario al respecto? Si querés, respondo, Lu, y después por ahí Carla también de Rosario. En cuanto a los aspectos, obviamente que para realizar una prueba se hacen pruebas masivas durante el año. Bueno, ahora con toda esta situación está medio complicado, pero River también se adaptó y realiza pruebas de manera virtual. Pero si no, lo que se busca generalmente en la jugadora, más allá del talento que una pueda ver y demás durante ese proceso de prueba, es también tener en cuenta varios aspectos. esto que marcábamos hoy, no solamente en los aspectos relacionados como el técnico, lo táctico y demás, sino también socioculturales, revisar un poco también los aspectos psicológicos, ver cómo se desempeña no solamente dentro de un ejercicio, dentro de una cancha, sino también fuera de ella. Creo que eso es fundamental y creo que por lo menos de River tenemos esa línea de revisar cada proceso de prueba teniendo en cuenta estos aspectos que te mencionaba antes. Carla, querés agregar algo, Vero? Sí, estoy de acuerdo con Estefanía. En Rosario Central también, por eso también esto de lo que yo decía del acuerdo de solidaridad con los clubes de barrio, con los clubes de zona de influencia, para que les sea más fácil la llegada, porque muchas veces, ¿cómo llego allá? Bueno, creo que también el trabajo con los clubes de barrio, con los clubes de zona, creo que ayuda muy bien. En esta mutualidad que estamos viviendo todos, también hicimos eso, de videos, de charlas, y bueno, lo que se pide siempre es, bueno, primero es la motivación de practicar este deporte, y después tener esos valores de formarse, de estar a tomar conocimiento, a poder aprender de la compañera. Creo que eso ayuda un montón para que puedan sumarse más fácilmente a los equipos de primera, a los equipos que están en estos momentos con el privilegio de estar jugando en una liga tan importante como esta. Bien, y no solo para que las chicas lleguen a primera, digamos, sino para que sea como un deporte, sobre todo porque en muchos contextos, o cuando yo ya soy más grande que muchos de ustedes, pero no se fomentaba tanto el deporte en las mujeres, ni siquiera les digo el fútbol, el deporte en las mujeres, así que creo que esto ya ha ido ganando terrenos. Y acá Luciano Solá decía, creo que el fútbol femenino infantil ya evolucionó y no necesita jugar mixto hasta los 12 años. Se está creando escuelas de niñas que aprendan rápidamente y con mejores rendimientos. Ahí quieren contestarle algo, o yo me sumo a decir algo que creemos desde fundación con nuestras escuelitas mixtas, que es que no necesariamente, puede estar que haya escuelitas de mujeres y puede que haya escuelitas de varones mixtas, porque mixta hace que podamos jugar integrados. Y ahí se hace como una diferencia cultural. No es que ellas ahora son tan buenas como nosotros, sino que directamente jugamos sin distinción, digamos. No hay que hacer una diferencia. Y eso cuando lo tenés o lo mamás desde chiquito, ya directamente te acompaña toda la vida, ¿no? No sé qué le parece a ustedes, chicas. Es que también tenés que tener en cuenta que... No, 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 dale. Dale. Que tenemos que tener en cuenta también que a nivel sociocultural, a nosotras, si bien hemos evolucionado un montón y demás, y considero y espero que sigamos por este camino, también hay una realidad y es que la nena no tiene la pelota en los pies como lo tiene el nene desde que nace. Y eso es una realidad. Y a medida que esto vaya evolucionando, va a ser más natural. Esto que ustedes dicen. Al integrar que un nene hoy incorpore a una nena que diga, bueno, mi hermano va a empezar fútbol. Que ya lo naturalice. Como que no te diga, uy, mirá, quiere que la hermana juegue fútbol. Como que todavía nos seguimos sorprendiendo de cosas que incluso pregonamos o tratamos de que dejen de pasar. Creo que a medida que se vaya evolucionando, sin dudas, que la nena tiene la misma capacidad de aprender que nene o viceversa en cualquier deporte. Yo creo que para mí esto cierra la idea de que el deporte no tiene género. El género siempre se lo estamos poniendo nosotros. Y generalmente lo más grande, ¿no? El fútbol es para varones, el rugby es para varones, el hockey es para mujeres. Siempre le estamos poniendo un rótulo a todos los deportes que es innecesario y que si los nenes o las nenas desde temprana edad maman esto que vos decís, de integrar, de entender que somos iguales y demás, dentro de años no va a hacer falta ni explicar fútbol femenino. Va a ser fútbol y punto. Va a ser hockey, rugby y listo. Y va a ser mixto y no va a haber que explicar por qué antes no era mixto y ahora sí y demás. Creo que a medida que se vaya progresando y evolucionando esas cosas y esos paradigmas sociales y estereotipos sociales van a ir desapareciendo. Sin dudas es un trabajo de tiempos, mucho tiempo, pero que de a poco se va a ir cambiando. Bien, acá Sabino Manuel Trejo dice, en mi ciudad no pudimos lograr integrar equipos mixtos. Creo yo por el miedo y tener la idea de cuidar las niñas. ¿Cómo podremos implementarlo? ¿Alguna se le ocurre darle algún consejo antes de cerrar? Yo lo que puedo decir con lo que está en Rosario, y es que sí cuesta, cuesta que se sumen a los equipos mixtos, es brindarle el espacio, siempre teniendo paciencia y que el cuerpo técnico sea mixto, que vean que comparten, que las primeras también compartan. Creo que es paciencia y es enseñarles el camino. O sea, a lo mejor en la primera, los primeros no se suman, pero si ellos ven que se divierten, que pueden hacer juegos, creo que eso va a ir enseñando. Pero, Sanía, esto se va a ir logrando cuando se vaya naturalizando y sea con mucha paciencia. No todo se va a formar de un día para el otro y creo que hay que transmitirles esa confianza a los padres también y a las niñas también de que esto es, que se va a ir dando naturalmente. Pero es un proceso, es un proceso. También, bueno, ir sacándonos ese chip, digamos, de decir, y no tener miedo, pero quizás a lo mejor ir dejando ese miedo de lado e ir probando, que saldrá bien, saldrá mal, pero bueno, está la prueba y no quedarnos con ese miedo de decir, ni no sé cómo van a reaccionar. Bueno, vemos, hacemos la prueba y por ahí esa prueba nos sorprende y sale todo bien y esas chicas se unen y así sale el fútbol mixto. Bueno, les quiero agradecer especialmente a las tres. Gracias, Carla, gracias, Stefi, gracias, Vero. Ahí todos nos están agradeciendo, aplauden fuerte. Y el trabajo de todos como formadores es importante para pensar en esto de lo que hacemos hoy con los chicos implica en la sociedad que queremos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de formadores y de valores en pos de la integración social, estamos hablando de esto justamente. Así que muchísimas gracias por sus testimonios, por los ejemplos. Gracias desde lo particular de Stefi, que creo que fue muy conmovedor, hasta lo que hacemos en Fundación o lo de Carla, cómo vienen trabajando ahí en Rosario. Muchísimas gracias. Y voy a invitar a todos. Ahora vamos a pasar a las salas. ¿Se acuerdan que veníamos de las salas? Ahí vamos a tener cinco salas en paralelo. Tenemos una muy interesante de la periodización del aprendizaje y las escuelitas de fútbol de River. Después vamos a tener el profe como referente, algo también muy, muy importante, parte de lo que venimos hablando con Marina Alvisati. Nutrición deportiva con Marcelo Pudelka, que es el nutricionista del plantel superior de fútbol profesional masculino y de todas las infantos juveniles. Y Rosario Larralde, que también es una nutricionista. Y después, me estoy equivocando con las de 14. Perdón, perdón, perdón. Estoy yendo al revés. Ya estoy un poquito cansada. Perdón. Vamos a ir con la preparación física infantil juvenil de David Torrijo. Fútbol para la integración social. Ahí tenemos una mesa con tres organizaciones sociales hablando de esto. Medicina deportiva con los médicos de River. El fútbol como motor. Ahí hablando sobre el consumo de sustancias problemáticas y cómo se trabaja mucho esto desde los clubes de barrio. Y la administración y el día a día en el club para ver esto de ser el fortalecimiento institucional de los clubes de barrio. Así que los espero ahí todos en la sala que más les guste. Y nos vamos viendo. Gracias a todas, chicas. Gracias a ustedes. Un abrazo. Nos vemos ya en las salas. Gracias.